Música Misterios dolorosos. La vida tiene problemas. En la vida hay dolor, hay lágrimas, hay situaciones duras. En la vida, en nuestra parroquia, en nuestras casas. Yo en este inicio de los misterios de dolor, quiero en primer lugar proclamar que la parroquia fundamentalmente es un lugar de acogida a aquellos que lo necesitan más. No solo material, sino humanamente. Nuestra parroquia tiene una dimensión fundamentalmente de caridad. Cáritas, cáritas, en las parroquias, tiene un papel fundamental. Yo quiero en esta estación, en este inicio de los misterios de dolor, pedir al Señor fuerza. En primer lugar, para las personas que lo pasan mal. Y en segundo lugar, que tengamos un corazón sensible, todos, a las personas cuando sufren. Que las sepamos acoger. Que sepamos responder. Señor, yo le doy gracias por este don que nos da de haber descubierto permanentemente que el mensaje de Jesús es un mensaje que va dirigido a los que lo pasan mal. Y que la iglesia tiene como misión fundamental estar cerca de los que lo pasan mal. Por eso le doy gracias por esta estructura de nuestras parroquias. Y le pido al Señor, porque a todos nos dé ese sentido de fraternidad y estemos dispuestos no solo a colaborar materialmente con cáritas, que eso es muy poquito, sino fundamentalmente con una sensibilidad mayor a las personas que lo pasan mal. Y trabajemos por hacer un mundo más justo, más justo, más de todos, menos excluyente a mucha gente. Amigos, esta es la misión de la iglesia fundamental. Y os diría que la más creíble por la gente. La gente cree en la iglesia más cuando descubre que la iglesia tiene esa misión como tarea fundamental. Estar cerca de los que lo pasan mal en cualquier dimensión. Jesús pasó muy mal tu vida. La Semana Santa, que celebramos nosotros de un modo especial, la Semana Santa es renovar aquel misterio de dolor de Dios que se hizo hombre y pasó por todos los dolores del mundo y por todas las dificultades del mundo. Pero tuvo fuerza, creyó en la voluntad del Padre y nos enseñó a nosotros a saber aceptar y también caminar, caminar para descubrir y solucionar esa realidad con la resurrección y con la vida nueva a que nos lleva un mundo más humano. Ojalá, ojalá. Y las parroquias fueran cada vez más unos lugares de comunicación, de alegría y de ayuda. Ojalá, ojalá.